muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy vamos a hablar de the ships of citizen con and beyond es decir las naves de la citizen con y más allá esencialmente vamos a hablar de la carrack pues el número uno después hablaremos algo de la pistis y por último se va a hablar algo de esa variante de la kraken y una propuesta de algunas naves para el futuro dicho esto me gustaría también disculparme un poco por mi voz porque estoy pasando ahí un proceso gripal así que bueno espero que no suponga un problema así que bueno pues sin más dilación voy a empezar la carrack es una de las naves más queridas por la comunidad y desde hace ya bastante tiempo y no por nada sino porque empezó siendo uno de esos hitos o uno de esos premios no cuando se alcanzaban o cuando alcanzaron los 33 millones de crowdfunding hace ya bastante de eso originalmente bueno pues la nave de ambila aerospace carrack suponía que era un diseño militar pero bueno que fue publicado para los civiles y en principio es la nave de exploración definitiva con zona médica zona de reparaciones garaje hangar sitios específicos para los para los sensores tanques de combustible mejorados y un sistema de almacenaje modular lo cual está muy bien cuando la presentaron también sacaron una especie de minijuego en la web textual en el que tú ibas dirigiendo la nave no según una serie de opciones que te daban y había bueno pues más de 26 páginas no escritas y podían darte 300 resultados posibles si tenéis interés tengo un vídeo hablando de las curiosidades de star citizen de durante el desarrollo está está incluido os dejaré el link en la descripción y creo que lo podréis conseguir aunque eso sí es bastante antiguo ya pero bueno no no por ello deja de ser útil bueno tras eso nos enseñaron una serie de imágenes conceptuales en bueno donde nos comentan que no tenían en cuenta las métricas que sólo contaba que la nave pues bueno se viera bien tener una idea no de cómo sería y cuál es el diseño que iban a tener no incluso en el tema de los interiores exactamente igual no tenían una guía de marca como la tienen ahora entonces bueno pues esos interiores eran un poco pues como se imaginaban que podría ser pero una son unas series de directrices no no es una ley siguiente paso bueno pues desde ahí empezaron a hacer el diseño de la nave cuando comenzaron a hacer el diseño más o menos pues como estaban haciendo los diseños anteriores la nave creció de tamaño hasta 170 metros o sea creció bastante nos enseñan entonces el interior de cómo estaba organizado no como sé cómo sería el interior de esa nave y bueno y podemos ver que esencialmente no ha variado mucho con el que es ahora mismo pero bueno ese era el mapa original la cuestión es que se dieron cuenta de algo como en la carrera que es una nave de exploración que tiene que poder ir y aparcar y poder llamarla etcétera repararla prácticamente en cualquier sitio entonces tenerla tener una nave de ese tamaño implicaría que sólo pudiera ser llamada no en algunos sitios donde no no en todas las zonas de aterrizaje se podría hacer de manera que se volvió pues a la idea original no se hizo algo hacia atrás no lo que se hizo fue volver a la idea original y dejar la nave en 123 metros tras esto pues tuvieron que evidentemente corregir los interiores básicamente lo que hicieron fue eliminar los espacios muertos y los pasillos de manera que el mapa queda prácticamente igual que el diseño original es decir no falta no falta prácticamente nada y lo hace bastante más útil a mi parecer parte de las complicaciones que tuvieron durante el proceso fue por ejemplo esa esas capas metálicas para proteger la cabina en las zonas complicadas bueno pues está esta animación que estamos viendo bueno pues es una de las primeras iteraciones que hicieron para ver cómo podrían hacerlo aunque eso sí no es definitiva además podemos ver que la cabina aún no está actualizada esto es parte del diseño original después la disposición de los cristales y tal cambiaría parte del diseño original era una especie de persiana que iba por unos raíles y tapaba lo que es la cabina sin embargo eso a nivel de diseño de juego es algo carísimo a nivel de recursos estamos hablando de que cada una de esas juntas sería como un bueno pues una junta que está fisicalizada y que y que todo eso al rozar y pasar a través de un rail bueno parece parece una tontería pero es algo que que sale innecesariamente caro por así decirlo en recursos insisto entonces bueno pues optaron por cosas más sencillas en cuanto a la visibilidad de la cabina bueno pues desde los diseños originales hasta el actual bueno pues hicieron varias pruebas sobre todo intentando de seguir el lenguaje de la marca ámbil y también pues por supuesto en la tendencia a darle a los jugadores una visibilidad adecuada bueno tener tener esos esas barreras metálicas bueno pues está bien algunas veces le da carácter a la nave pero te quita visibilidad no entonces al final todo redunda en una visibilidad superior para el jugador y es el resultado actual tras esto bueno pues se pasa a hacer un poco más de trabajo exterior no ya que tienen más o menos organizado el tamaño en los interiores y tal pues el exterior tiene que coincidir un poco pues como ya hemos comentado con el lenguaje de ámbil no tiene ese círculo central característico tienen que dibujar una tienen que empezar a aclarar en los diseños si una línea es una curva o es una línea un ángulo recto tienen que empezar a hacer un poco de estética no aparte de esto bueno pues como ya he dicho encaje todo con el lenguaje de marca esto pasa por rediseñar cosas que ya habían diseñado como por ejemplo esos contenedores o por ejemplo los motores los cuales ahora para encajar con la imagen de marca van al aire no van bastante visibles lo cual bueno pues no no le ha gustado a todo el mundo a mí personalmente no me gustaba más el diseño original bueno y en los interiores que pasa es esencialmente lo mismo no todo tiene que coincidir con este lenguaje artístico específico tanto de la marca como de la nave donde los ángulos de los pasillos es parecido a esos ángulos que hemos visto en ámbil pero son diferentes a otras naves por ejemplo no es exactamente igual a la de la terrapin que tiene también ese corte y después bueno pues por ejemplo hablando aquí de esta de este star map que estaba que después lo sustituyeron por una mesa después volvieron a poner el star map parte de las distintas habitaciones que iremos encontrando donde estarían los drones donde se repara en la zona médica con esas habitaciones a los lados para atender en caso de que haya algún peligro raro en la habitación central etcétera no y bueno de todo esto pues habrá que ver que cómo lo han hecho bueno en un concepto original ya bastante lejano en el pasado tenían esta mesa holográfica con esa con esa esfera no y la cuestión es que bueno en el fondo no les encajaba no les gustaba bien como quedaba pasaron a este diseño bastante más utilitario y la verdad es que estéticamente quedaba mejor eso sí en este diseño por ejemplo tuvieron que eliminar esas escaleras del diseño original por una cuestión sencillamente de métrica ya que si la ponían había que reestructurar la nave y había problemas etcétera así que bueno ahora se puede acceder en la parte de arriba y a la de abajo desde un ascensor pasamos ahora a hablar de la zona de carga la cual originalmente fue planeada para mil scu pero claro eso era demasiado para encajar era un poco antes de que aclararse en las métricas aclararse en cuanto era un scu era era la idea original no pero después bueno está reducido actualmente a 456 lo cual pues encaja mejor con las naves de su categoría no además de que no quieren que esto sea una nave de transporte es una nave de investigar de exploración entonces bueno la cuestión es que tal y como están rediseñados estos estas cápsulas de serán intercambiables o sea estas son solamente de espacio por ejemplo de cajas o de guardar cosas pero en el futuro de la misma manera que en el caterpillar se pueden intercambiar módulos aquí también podremos quitar uno de estos módulos y poner otros especializados en otras cosas cuando no se sabe que otras cosas tampoco lo ha dicho aunque sí me da la impresión de que serán otro tipo de módulos de carga a lo mejor podrán ser especializados en combustible o especializados en otras cosas y por último sus puertas se pueden abrir lateralmente de la misma manera que se abren las de la caterpillar lo cual pues te permite actuar en el espacio también y en tierra lo cual pues está muy bien en cuanto a las torretas bueno pues el diseño sigue igual que el original tiene cuatro torretas a los lados abajo y arriba la de los lados y abajo son tripuladas mientras que la de arriba puede ser remota lo cual bueno es una cuestión por el acceso no como tal y como está diseñada la nave vaya aunque ya lo habéis podido ver probablemente en el gameplay aquí vemos como las torretas han sido diseñadas como la de la hammerhead con una capacidad de movimiento y visualización bastante amplia además de esto conservan parte de ese diseño original y es que si no hubieran hecho esta esta fusión no de elementos pues probablemente hubiéramos tenido una torreta que le faltaba un porcentaje importante de capacidad de visión además de esto las armas de todas las torretas han sido subidas a armas de tamaño 4 así que bueno pues en general todos son ventajas y en esta imagen sin mucho más que decir bueno pues es la torreta superior tamaño 4 de armas y remota vamos a ver ahora algunas de las imágenes de las zonas de habitabilidad que tienen en común bueno pues lo que es la tripulación y también probablemente es al capitán aunque el capitán tendrá su habitación y su baño tal y cual esto no es un crucero de lujo ni es una nave de esencia militar así que bueno el capitán no tendrá ahí una súper espacio para él tendrá un espacio propio pero diferente bueno en cuestión estas son las zonas de habitabilidad común donde como podéis comprobar la los colores y sobre todo la iluminación cambia un poco para darle ese toque más hogareño por decirlo de alguna manera darles un toque más familiar y menos frío no que en el resto de la nave pasamos ahora a hablar un poco de lo que es la sala de drones la carga que incluye cuatro drones de los cuales pueden ser pilotados dos a la vez estos drones en esta sala bueno esta sala está preparada para repararlos para recogerlos y lanzarlos si os fijáis tienen hay unos raíles los cuales giran y a la derecha de la imagen lanzarían evidentemente porque a la izquierda está el resto de la nave a la derecha de la imagen lanzarían el dron hacia el exterior de la misma manera pues se recoge y bueno aunque no han dicho nada específicamente yo doy por hecho que estos drones se podrán intercambiar por distintos modelos de drones ya que en regla general son todos iguales así que bueno pues en un futuro si queremos cambiar alguno de estos drones que son de exploración por alguno de reparación por ejemplo no creo que hubiera ningún problema específico para hacerlo aunque bueno eso lo acabo de decir yo no lo han dicho ellos pasamos aquí a ver un poco lo que es esa sala de ingeniería donde podemos acceder a los motores y a parte de sus piezas en la cual bueno pues nos indican que la sala de el generador de gravedad está separada del resto bueno porque es especial entonces un poquito más así para que para que se vea pasamos ahora a hablar un poco de lo que es el tren de aterrizaje el cual ha sido pues la pieza que más ha cambiado respecto a los diseños originales en principio el diseño original tiene unas patas muy largas las cuales no tenían un espacio real donde ser guardadas o sea en papel lo que es el dibujo estaba muy bonito pero no no era no era real de manera que buscaron una solución que fue esta que estáis viendo que bueno es abatible son abatibles esas alas y después darle un tercer punto de apoyo desde el centro de la nave normalmente no quieren tres puntos de apoyo para naves grandes pero bueno esta solución les valía era bastante buena y en general están están contentos con ella y por supuesto la parte en la que salían cuatro patitas como un perro salchicha pues la han olvidado no saben de qué estamos hablando bueno y por último cuando viene pues viene pues para febrero de 2020 es la fecha establecida ellos saben que no es lo óptimo o sea preferirían tenerlo ya pero bueno ya sabéis cómo va esto en cualquier caso os habéis estado atentos en nuestro disco podréis comprobar que han actualmente hay algunas mejoras respecto a la estética exterior lo cual está bien bueno y le toca ahora el turno de la pistis que no es otro que bueno esa nave tipo snap o snoop que viene incluida dentro de la carrera la pistis ha sido publicada en dos versiones la c8 pistis y la c8 x expedition en la cual bueno son exactamente iguales más allá de un cambio de pintura y dos armas más lo vamos a ver ahora la pista es básica incluye bueno pues para un piloto dos tripulación 13 metros por 10 por 3.5 de alto 4 scu se pueden tener cuatro para cajas tiene un pequeño motor de quantum drive y después son dos armas de tamaño 12 misiles de tamaño 1 esta es la que incluye todas las carreras de base y bien bueno pues vamos a hablar ahora de la versión expedición la cual bueno pues desde el punto de vista del lore tiene algo que ver como que originalmente no se permitía vender este tipo de naves con tantas armas porque bueno ya sabéis que militares o sea civiles con muchas armas hay problemas pero claro ahora que están los bandul aquí dando por saco pues sea si se puede vender una polaris pues bueno pues evidentemente se puede vender una pequeña una pequeña nave como esta no con un poco más de de armas que es básicamente el lore que gira alrededor de esto la nave es exactamente igual pero tiene dos puntos más de anclaje de tamaño de armas de tamaño 1 desde un punto de vista totalmente personal a mí me ha parecido bastante feillo que es esto me ha parecido un movimiento feo no esta manera de entre comillas obligar a la gente que ya tenía una carga a gastarse un poco más de dinero para tener una nave no sé opinión personal bueno pues vamos a hablar cómo se crea no este tipo de naves cómo se pasa de ese diseño original no a algo más tangible bien pues en principio lo como ya he comentado mil veces en este vídeo primero hay que tener en cuenta ese diseño ese lenguaje de marca no aquí podemos ver algunos de esos ejemplos estas tres naves de ambil podemos ver claramente en común cuáles son esos puntos esas líneas podemos ver esa zona central no marcada en rojo podemos ver esos fuel intakes como están diseñados incluso la punta de la nave como está cortada para son unos pequeños detalles que comparten todas las naves e incluso un momento determinado podría ser capaz de diferenciar una de estas naves sin tener que saber exactamente el nombre si sabrías que es de la marca aunque no supieras qué nave es y aquí pasaron a bueno estos primeros bocetos no de cómo podría ser la silueta de la nave como podría ser la nave entre los cuales bueno pues siempre se hacen bastantes variaciones y más o menos van escogiendo las que ellos creen que podrían que podrían quedar bien como podéis comprobar aquí mucho mucho lenguaje de albin hay muchas alas que reconocéis seguro muchas formas que ya os suenan bueno general ya sabéis cómo va esto una vez seleccionado unos se hacen unos modelos en 3d entre los cuales bueno pues ellos mismos toman una decisión y pues nosotros nos gusta este y se lo presentan a mister robert y chris da el visto bueno y dice bueno a usted que os gusta el de abajo a la derecha dice sin problema a mí el de arriba a la izquierda así que hacer ese así que el siguiente paso bueno pues seguir diseñando lo pero a saber eso sí ahora teniendo en cuenta el espacio que se tiene realmente por supuesto el espacio para empezar hay que contar con el espacio del hangar donde va incluido es decir dentro de la carrera tuvieron que empezar a doblar las alas porque totalmente desplegadas no cabían además pues hay que poner un montón de componentes y he incluido por ejemplo el motor de quantum drive o sea que tienen que empezar a apretar todas las cosas ahí parte del diseño original incluía sólo dos scu sin embargo vieron se dieron cuenta rápidamente que esto se iba a quedar corto no que necesitaban un poquito más de espacio sin embargo el problema es evidente más espacio pero y donde pones a los propios a la tripulación no pensaron en poner al piloto y una y un copiloto pero eso ampliaba enormemente lo que es la cabina y daba problemas después también pensaron en poner un esos asientos con raíl pero claro así se sentaba uno y el otro no y se tenía que mover total eso eran más problemas total que al final sustituyeron esa idea original que podéis ver aquí como esos asientos están pensados para estar en unas pantallas de exploración y tal entre comillas como entre comillas como que quitaron eso y ese tipo de asientos para dejar unos asientos de salto que se llama o jump seats bueno de igual la cuestión es que van a estar sentados como como si fueran viajeros no en cualquier tipo de transporte el piloto pilotando y el resto del espacio pues entonces ya así se pudo usar para la carga y bueno se puso a la venta justo el día siguiente de esta de esta fin de centro perfecto bueno pues hemos terminado con la carga y su pequeña pistis y vamos a hablar ahora de la siguiente nave que se habló que no es nada más y nada menos que la kraken privature bueno y qué es esto si no lo sabéis pues yo lo digo yo es una versión de la kraken reemplaza básicamente el 80% de la capacidad de carga que tiene que tenía originalmente y se sustituye por mercados se sustituye por tiendas básicamente se convierte en una estación espacial móvil con todo el gameplay que esto puede que puede resultar no la verdad es que está bastante bien además de ello es una competidora directa de la vano merchan aquí tenemos en imagen ahora mismo lo que es el diseño original de la kraken vamos a ver el cambio con respecto a lo que está por ahí bueno pues de este diseño original donde tiene tanta carga y esas zonas para habitación y tal se ha sustituido como podéis ver por carga y tiendas en la parte central después si os fijáis arriba a la izquierda hay unas tiendas pero que son como las tiendas VIP donde podrás bueno donde se podrá adquirir lo más exclusivo y aquí podemos ver bueno pues una imagen inicial de lo que ellos piensan cómo podría ser estos interiores ya sabéis que esto es solo parte del equipo artístico viendo más o menos cómo podría ser nada de esto está todavía diseñado así que todo esto puede cambiar bastante pero bueno para que nos hagamos una idea pues básicamente podemos ver el logo de la kraken por ahí repartido las tiendas a los lados mientras que bueno capitán de la nave puede ser el que esté arriba desde el balcón no en el centro de la imagen echando un vistazo al mercado bueno está por venir algo interesante de estas ocho tiendas lo que se pueden tener en la parte principal es que pueden ser dirigidas por tripulación npc es decir tú puedes contratar npcs para que para que dirijan en sus tiendas y tú te lleves el beneficio correspondiente lo cual está muy bien pero hay que tener en cuenta también que es un espacio público y se será bueno pues la ley girará alrededor de las restricciones locales es decir si estás en stanton no puedes estar vendiendo en widow por así decirlo pero para eso está el mercado privado en el cual sólo puede entrar una serie de personas no indicadas y bueno hay espacio para dos tiendas básicamente esto es así para bueno primero para tener ese punto de exclusividad y segundo pues porque por temas de diseño así que bueno como esto es un lugar al que sólo se llega por invitación estará probablemente guardado por la seguridad local bueno pues aquí local me refiero a la de la crack bueno pues podéis vender lo que creáis necesario vender o comprar también vamos a tener una zona con 10 habitaciones extra preparadas bueno una para cada uno de los de los vendedores esta sustituye una zona de carga también específica de lo que es la crack y aquí podemos ver bueno pues un poco un esquema de cómo sería los bloques grises es donde está la carga los rojos donde se venden las cosas bueno y en cuanto a cómo funciona una tienda bueno pues básicamente es la explicación más básica y sencilla que nos han podido dar tampoco hay mucho lo que no se sabe es muy bien cómo lo van a implementar pero bueno escoges el tipo de tienda contratas un npc que la dirija compras stock después seleccionas cuál es el margen de beneficio que vas a tener y tienes los beneficios es decir compras pistolas que tú las compras a mil las vendes a 1200 y ganas 200 más lo que le gastes a tengas que pagar al npc pues a lo mejor ganas 100 no por cada pistola pues ya está a vender pistolas como un loco esa es la esencia no de cómo iría es por supuesto el ejemplo de la pistola es el más tontuno yo creo que la gracia aquí estaría en a lo mejor equipo médico en stanton habrá a montones porque stanton es un sitio relativamente seguro pero si te vas al borde exterior no de del futuro que esté cerca de la zona bandul pues a lo mejor puedes vender unos vendajes a precio de oro porque sencillamente no hay y como haces ahí un negocio turbio pero muy rentable pues ya está la gente pagaría mucho por último comparación rápida entre uno u otro pues la kraken privative eso tiene sus tiendas 768 de carga no tiene bahía de dragonflies y básicamente actúa como una estación espacial mientras que la kraken standard tiene 3792 de carga tiene una bahía de dragonflies y trabaja esencialmente como un puesto de combate móvil y creo que llegamos a mi parte favorita de lo que es la explicación porque vamos a hablar de cuatro ideas de futuro que están por llegar no pero que bueno que van a llegar llegarán las cuatro lo que no se sabe es el orden pero ahí están empezamos con un vehículo de minería de tierra lo cual pues me gusta bastante aquí tenemos a la izquierda en negro esos primeros diseños no así como están más o menos barajando como podría ser tendría un estilo industrial podría llevar a un jugador si acaso a dos podría o debería de encajar en la mayoría de las naves ya que no debe ser muy grande sería capaz de extender el inventario que tienes te ayudaría a detectar ese tipo de minas etcétera y por supuesto pues te permite minar no esta es la idea que tienen ahora mismo la siguiente nave sería una nave de carga de la raza sean o a lo mejor no de ellos exactamente pero sí del estilo sería una un manufacturador nuevo o sea no sería la marca aopoa pero eso es irrelevante estaría pensado para que sea multitipulado tendría bastante capacidad de carga estamos hablando de rondando en los 300 scu más o menos siendo un competidor tanto de la hulpe como de la freelancer max pues cuál es la idea bueno pues en realidad es el resumen es que si tú miras un día por una autopista autovía hay mucho tipo de vehículo hay muchas marcas hay mucho tipo de camión bueno pues básicamente esa es la esencia que quieren dar no que no estemos limitados a un número de naves sino que se vea una enorme variedad no además todas las razas tienen sus propias variantes no para hacer transporte o lo que sea así que bueno pues esta sería en la versión xian pasamos al siguiente un caza ligero tevarim de los que hay creo que a mí es el que más me gustaría aunque bueno con los precios de las naves extraterrestres quizás ni me ni me acercaría a comprármelo pero bueno estaríamos hablando de una nave que estaría pensada para escoltar a las prowler de la misma manera que la defender van uno pues a las naves vano pues igual tienes sería estar estaría especializada en tecnología de escudos llevaría un par de monturas de tamaño 4 un plazo de armas de tamaño 4 y ya está básicamente como es un caza ligero pues no tendría ni cama ni historias y poco más los diseños a mí personalmente me flipa me encanta la estética tevarim pero bueno ahí está dicho por último también una nave bastante interesante que sería la nave de inicio de refinería básicamente estaría pensada para que lo llevase una persona un piloto pero que además tendría una zona de habitabilidad tendría un rayo tractor para que sería capaz de recoger cosas que han soltado otras naves cuando digo cosas me refiero a esas bolsas llenas de la prospector es decir básicamente hacen equipo la prospector recoge todo el material posible y después esta nave pues lo refina es decir hacen ahora una pequeña ronda de preguntas y bueno básicamente en cuanto a la nave tevarim tiene cuanto un drive tiene el tamaño de arrow aproximadamente preguntan si la nave de refinería puede conectarse con otras naves bueno pues básicamente no conectarse si para eso tiene el rayo tractor para coger las cosas que sueltan preguntan en cuanto al vehículo de minería que si no sería más fácil coger lo que es el usa rover y ponerle un lugar de cañón láser un láser de minero y la parte de atrás pues poner a descentarla para guardar cosas no la respuesta es no básicamente porque por el tamaño empezando por el tamaño porque lo que quieren es que el vehículo de minería nuevo sea capaz de entrar prácticamente en cualquier lado el usa rover es bastante grande y después hablando un poco de las peticiones de energía el usa rover no está preparado para tener un láser minero por los requisitos que tendría esto en cuanto a la nave tevarim preguntan si lo que es la cabina sería más o menos parecida a el diseño que se ha usado para lo que es la cabina de la prowler dicen que sí bueno que todo lo que el estilo se seguirá manteniendo básicamente la siguiente pregunta es bueno porque vamos a tener que tener una nave que haga de refinería cuando podremos ir a una refinería directamente la respuesta es un poco de lógica si la refinería está al otro lado del sistema y tú estás minando pues tranquilamente ahora tienes que parar irte al otro lado del sistema volver una pérdida de tiempo si tienes a un compañero que pueda hacer esa refinería por ti al lado pues mucho mejor o incluso una base de operaciones o sea que bueno bueno tras algunas preguntas un poco interesantes más llegamos a la fase en la que el propio público tenía que hablar o declarar con su ánimo cuál es el que más le gustaba de todas y en general bueno pues la gente se ve que estaba más inclinada por la de la refinería pequeña que por otro tipo de nave aún así sacarán todos por último nos presentan en primicia no la argo mole que aunque es topo en inglés pues es multi operational laser extractor les ha quedado muy bien bueno que tiene esta nave que ya algunos conocéis pero otros no bueno pues largo un móvil es un extractor láser de multi operado cuatro personas de tripulación el piloto y tres más tiene tres min tres torretas de minería en las cuales bueno pues pueden apuntar las tres a la vez al mismo nodo de minería para que sea más rápido o tres nodos diferentes tiene el doble de capacidad de una prospector y eso sí usa las mismas bolsas que usa la prospectos de manera que es compatible para la futura nave de refinería y llegaría para 3.8 es decir para dentro de relativamente muy poquito y chicos pues con esto hemos terminado espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si ha sido así la hay comentario decirme lo que pensáis suscribiros si no estáis suscritos darle a la campanita para que os lleguen los avisos si a youtube le parece bien y bueno chicos nos vemos en el universo chao que nos vemos en el universo chao y bueno y bueno ah 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 ah